¿Su nombre y la planilla que representa? Mi nombre es Luis Alberto García Manso, o Luis Manso como me conoce la base estacista. Con más de 27 años de servicio, adscrito a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Estamos encabezando la planilla verde, hagamos el cambio en busca de mejoras y sobre todo defender los derechos de los trabajadores estacistas. ¿Cómo se le acepta aquí en la zona sur en este día? Tenemos el día de ayer, recorrimos Esquinapa, Concordia, Rosario y la aceptación de los trabajadores muy buena, el recibimiento, sobre todo la interacción con ellos, el dialogar y charlar, que nos escuchen las propuestas que traemos y sobre todo que ellos nos hagan propuestas, es lo mejor. La interacción, el diálogo, es lo más importante. ¿Cuál mensaje les daría ahorita a todos los trabajadores que lo escuchan y lo ven? ¿A nivel estatal? A nivel estado, les comentaría y les diría a los estacistas, primeramente, desearles un feliz día, día de San Valentín, día del amor y la amistad. Que son tiempos de elegir, son tiempos de elegir bien, que el 22 de abril, que empieza la votación de The Choice a Pericos, necesitamos razonar el voto. El 23 de Navolato hasta Esquinapa, zona sur, y el 24 de abril en Culiacán, necesitamos que el voto realmente se valore y se le dé a aquella planilla o a aquel candidato que realmente represente los intereses, que realmente defenda, porque no se vale que engañemos a los trabajadores siendo con puras buenas intenciones. Necesitamos líderes que realmente enfrenten, que defiendan a la base trabajadora, que sea el cariño al estace, pero con argumentos, no improvisaciones. Yo sí les recomiendo que voten y que voten bien. Y yo sé que con su voto, el día 2 de mayo, estaremos tomando posición como Comité Ejecutivo 2020-2023. Y recordarles que con Luis Manso sí avanzo. Bueno, pues es el mensaje y el testimonio del candidato de la Secretaría General del Estace, Luis Manso, presente en un intenso recorrido de diálogo franco y abierto con los trabajadores del gobierno del Estado. Campaña de la familia.